Educación en línea, cultura libre en México. Estamos aquí presentes, nos acompaña el día de hoy la doctora Guadalupe Vadillo, el doctor Alberto Ramírez y la licenciada Diana Mireya. Bienvenidos a nuestro webinar, vamos a esperar unos minutos para que la gente se una. Entonces vamos a dar unos dos minutitos en lo que la gente se agrega y ahorita comenzamos. Gracias por estar acá con nosotros. A nosotros les agradecemos desde Wikimedia México y esperamos unos momentos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, entonces, como les comentaba, nuestro tema del día de hoy va a ser educación en línea y cultura libre en México. Un poco pensando todo lo que está sucediendo en este entorno, en este marco de la contingencia que vivimos en el país. Entonces, el día de hoy vamos a tomar tres ejes y sobre esos tres ejes vamos a ir participando. Les comento la dinámica. La dinámica va a ser sencilla. Cada ponente va a tener cinco minutos para hablar de un eje. Entonces, vamos a generar algunas preguntas y si hay preguntas al final las vamos a ir comentando. Entonces, comenzamos con Guadalupe, posteriormente Alberto y por último Diana. Vamos a comenzar con el primer tema, ¿les parece? El primer tema es la importancia de la educación en línea y los recursos abiertos. Quiero que me platiquen un poquito cuál creen que es el panorama hoy día de la educación en línea, de los recursos abiertos. Cómo se mira hoy día este tipo de modalidad, ¿no? Por favor, doctora, comenzamos. Yo creo que hasta ahora quienes nos dedicamos a trabajar en línea, habíamos sido así como un gueto chiquito ahí medio escondido en el ámbito educativo. Nos decían, para nosotros es frecuente que nos digan cosas como, oye, necesito un maestro muy bueno de tal cosa. Y yo les digo, ah, pues yo tengo unos asesores estupendos. No, no, pero un maestro de verdad, de los que dan clase en un aula presencial. Como si no fuera de verdad la educación en línea. Entonces, hemos vivido así como en este gueto, haciendo nuestros avances. Los que trabajamos de verdad somos unos creyentes fervientes y evangelizadores de la importancia de tener aprendizaje en línea. Por todas las muchas ventajas que han sido investigadas en este campo. Sabemos que aporta flexibilidad, que aporta adaptabilidad a las necesidades individuales de cada estudiante. Sabemos que aporta actualización inmediata de contenidos. Sabemos que aporta transparencia en el manejo de la gestión educativa. Sabemos que aporta la posibilidad de que gente que nunca podría tener contacto con grandes especialistas, porque vive en un pueblito ahí alejadísimo, en una ranchería, en fin. De repente tiene el privilegio de tener al mejor maestro de cualquier tema del mundo. Contando con los sistemas de traducción y demás que eliminan también las arreglas lingüísticas. Entonces, esas ventajas que todos conocemos, pues para nosotros que trabajamos en línea, son transparentes, son clarísimas, son nuestro día a día. Pero para la gran cantidad de personas que nunca ha hecho un estudio formal en línea, son un misterio. Son algo totalmente desconocido. Y en este sentido, pues resulta que pasó lo que decía el Mago Septién cuando hacía los relatos de béisbol, que platicaba muchas veces de, ya sea peloteros, sean pitchers, sean shortstops, que ustedes quieran, que entraron y de repente tuvieron la posibilidad de tener todas las luminarias encima por una desgracia de alguien más, porque alguien se lastimó, porque alguien tuvo un accidente para llegar al estadio. Y entonces la gran figura, el gran pitcher, el gran primera base, no estuvo disponible y de repente llaman a alguien de la banca. Y resulta que ese alguien es mejor todavía que el otro. Y un poco nos está pasando con esta pandemia esto. De repente la gente está descubriendo la educación en línea y está descubriendo que es padrísima, que es una forma de aprender generalmente, o sea, en muchas, muchas ocasiones con recursos abiertos, sin ningún costo, a la hora que quiero y exactamente lo que yo quiero. Tenemos tal cantidad de oferta en el mundo que nos permite de verdad escoger muy bien, muy fácilmente. Por supuesto que igualito que sucede en la educación presencial, pues hay educación en línea muy buena, excelente, regular, mala y malísima. Entonces lo importante aquí, igual que cuando escogemos una escuela para nuestros hijos, pues es tener la precaución de ver qué reputación tiene esa oferta en línea. Y eso nos da mucha idea de si debemos o no debemos centrarle a esa en particular. Y ser igualmente críticos y duros y decir, bueno, esta no la vuelvo a usar o por lo menos en este curso en específico no lo voy a recomendar. Y como tenemos tanta información del prestigio de cada programa, pues es bastante fácil saber en línea si nos conviene o no nos conviene tomarlo. Así es que yo creo que es nuestra gran oportunidad de que todo mundo se entere de las maravillas que implica la educación en línea, el aprendizaje en línea, y seguir adelante con nuestro trabajo que era así como en secreto y de repente ya se hizo público y ahora somos los chicos populares de la cuadra. Totalmente de acuerdo, Guadalupe. Muchas gracias. Y justo ahorita también sería bueno ahorita que compartamos tanto Alberto como Diana un poco la perspectiva que tienen. Pensar eso, ¿no? ¿Cómo fortalecemos este discurso o esta práctica, no? Que está muy padre en la teoría porque se ha hablado mucho y se ha trabajado mucho, pero justo hoy día que estamos ya viviéndolo, ¿cómo podemos ponerlo ya en práctica y fortalecer este discurso, no? Muchas gracias, Guadalupe. Pasamos con el doctor Alberto, por favor. Bueno, buenos días a mis compañeros del panel y a las personas que están viendo en este momento el video, pero que también lo verán después y ese es uno de los puntos que quiero abordar, la asincronía de la educación en línea. Efectivamente, en este momento, que es inédito, pues nos volcamos a la educación en línea. Profesores con experiencia, profesores sin experiencia, alumnos conectados, alumnos desconectados. De repente todos estamos volcados a la internet, a estar trabajando de manera pues organizada o no tanto. Las instituciones de educación media, las instituciones de educación superior han visto en esta modalidad una oportunidad para continuar con las actividades de docencia durante esta jornada nacional de sana distancia. Y para la reflexión quisiera comentar tres ejes de análisis que estamos trabajando en la Universidad Veracruzana, donde soy profesor investigador. Primero viene el tema de la autonomía digital, que eso está relacionado con los recursos abiertos. Vamos a ver, está bien que haya software de videoconferencia muy famoso y muy estable, está bien que haya plataformas de aprendizaje que también sean muy útiles y famosas, pero es mejor en este momento y en general en las decisiones que se toman en las instituciones de educación, optar por los programas, por las plataformas, por el software de código abierto y de acceso libre. Porque eso te da una autonomía digital. Si de repente nos sube el precio el proveedor del sistema, nosotros caemos en una trampa, ¿no? Nos han enganchado y ahora no hay manera de salirnos. Sin embargo, si el software es libre o si es desarrollado en la propia institución, pues tenemos esa autonomía digital. Licencias como Creative Commons en el material que producimos o que revisamos. Recursos en algunos niveles educativos como la Wikipedia de acceso abierto, que puede ser socialmente construida, revisada, corregida y demás. Y bueno, pues el software libre también como una herramienta para trabajar. El segundo eje de análisis es una comunidad activa. Hemos visto que hay profesores que se han, pues no sé, metido a cursos de capacitación, a MOOC, a la oferta propia de las instituciones para estar ahora con la sensación de actividad. Y eso está bien, estamos capacitándonos. Hay otros profesores que ya no necesitaban la capacitación y están ahora dando seguimiento a los estudiantes. Hay estudiantes que están tratando de resolver la conectividad, que están accediendo a sus cursos y hay otros que están desconectados y que nos está costando trabajo ubicar. Entonces necesitamos para esta experiencia cuatro características en nuestras comunidades educativas. Que estén conectados, que sean competentes digitalmente, que sean resilientes y que sean tolerantes. No podemos estar reprobando a nosotros como maestros o poniendo bajas calificaciones a los estudiantes que no se conectaron, porque en realidad no sabemos las condiciones por las cuales no lograron hacer una presencia en línea. El tercer eje de análisis, para no extenderme tanto, es la docencia asincrónica, la educación asincrónica. Si bien ejemplos como este, donde estamos conectados ahora en distintos puntos del país, un grupo de personas, algunos hablando, otros moderando y unos más viendo en este momento 64. Bueno, está bien que haya esta sensación de acompañamiento en la lejanía. Es deseable, genera comunidad, genera la sensación de rutinas, de horarios, de transferencia de una cultura docente, disciplinaria. Es importante, pero no es democrático, porque genera problemas para nuestra comunidad. Para los desconectados, decirle nos vemos en webinar a tal hora, implica en algunos casos salir de su casa, moverse a la cabecera municipal, tomar transporte, ir al café, internet, ver que está cerrado, porque ahora está en contingencia. Entonces, por el momento tenemos que optar por una educación asincrónica, que no sea de lectura nada más, que no sea e-reading. Está bien que tengamos actividades de lectura y de reporte y de, comenta a dos de tus compañeros en el foro, digamos lo clásico, está bien, pero no podemos solo trabajar con e-reading. Y cierro mi participación comentando que Wikipedia, donde abordaré un poco más al rato, es un elemento importante para este tipo de modalidad asincrónica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Es muy interesante, ¿no? Hasta pareciera una fórmula secreta a la que están trabajando desde la Veracruzana, y que también son ejes importantes que marcan, ¿no? La autonomía digital, la comunidad y la docencia son fundamentales, ¿no? Son temas y ejes que vamos a ir retomando poco a poquito, también para que no se nos salgan todos de control. Entonces, muchas gracias por la aportación, doctor. Pasamos con Diana, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues, bueno, para dar como continuidad a lo que comenta la doctora Guadalupe y el doctor Alberto, considero que la importancia de la educación en línea, sobre todo en este momento, es justo que nos da la oportunidad de romper con prejuicios. Eso ya lo comentaba la doctora Guadalupe, pero no solo como desde la mirada de los docentes, de los que estamos como del otro lado, también del lado de los estudiantes. Es muy común que ellos mismos piensen que la educación en línea no es de la misma calidad que la educación presencial. Incluso estudiantes que ya están en línea no es de la misma manera o no lo mismo que están aprendiendo quienes van a la escuela presencial. Entonces, este es como un momento súper importante para que desde nuestra trinchera como docentes, pues, tomemos como las herramientas y la batuta para mostrarles que sí se puede. O sea, que sí es una modalidad distinta, pero que tiene grandes beneficios y que les permite aprender, incluso a veces de manera mucho más profunda que en lo presencial, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo, pero sí tiene ventajas y sí se puede comparar con la calidad que se puede manejar en la presencialidad. También justo en las condiciones en las que nos encontramos por la contingencia, el mirar la educación en línea es una manera de proteger a los estudiantes porque, pues, finalmente estar como en este encierro sí genera situaciones de ansiedad, depresión, preocupación. Entonces, se vuelve como un factor protector desde la comunidad de este escolar, brindarle estos espacios a los estudiantes para que continúen teniendo actividades y no a lo mejor actividades, pues, solo remediales, sino actividades como tal que parten de su programa del que son parte. Y, bueno, también la importancia de tener acceso a los recursos abiertos educativos, pues, es primordial. Sabemos quienes trabajamos en educación en línea que esta es una opción para estudiantes que no necesariamente están en la ciudad o que tienen disponibilidad de tener una conexión en su casa, sino más bien son personas que a lo mejor en los lugares en donde están habitando no hay otras opciones. Entonces, contar con recursos abiertos que les permitan obtener conocimientos y construir su propio conocimiento es esencial. O sea, es a lo mejor la única forma que tienen ellos para poder adquirir la cultura, conocimientos, etcétera. Entonces, creo que es un gran momento que tenemos actualmente para darle auge a nuestra educación en línea. Súper, muchas gracias, Diana. Importante, ¿no? Algo que mencionas y que también es muy importante y que se refuerza con lo que estamos mencionando es justo esta ruptura de paradigmas que nos encontramos hoy día, ¿no? Nos encontramos frente a un nuevo mundo, porque es, al parecer, un nuevo mundo el que estamos explorando, y que también justo, ¿no? Este nuevo mundo implica una serie de factores que también tienen que ser considerados, ¿no? Un poco mencionan la conectividad que pueden llegar a tener, o el acceso a las computadoras, o otros factores que van justo acompañados de la mano, ¿no? Por eso hoy día también hablamos de educación en línea y los recursos abiertos, ¿no? ¿Qué otros recursos se pueden llegar a complementar o aportar o en algún momento a distribuir en su momento, ¿no? Que también va a ser muy relevante esto. Les hago una pregunta a los tres como para ir cerrando este eje. ¿Cómo creen o de qué manera podríamos fortalecer este discurso? Hablamos nosotros, decía la doctora, como creyentes fieles de la educación, del aprendizaje en línea, ¿no? Porque somos personas que hemos trabajado constantemente. Pero yo les pregunto, ¿cómo fortaleceríamos esta idea en relación a todo lo que hemos hablado en este momento? La persona que guste. Bueno, creo que las condiciones que estamos viviendo ahora en el mundo hacen que la educación en línea sea parte de una nueva normalidad. No vamos a llegar a la normalidad después de esto, después del 30 de abril, mayo o junio. No hay una vuelta a la normalidad. Tenemos que hablar de una nueva normalidad. Y la nueva normalidad está compuesta de la virtualidad en la educación. Así como hemos visto en algunos espacios de información que el sistema de salud tiene oportunidades grandísimas y que no se aprovecharon y no se hicieron en su momento, ahora estamos viendo, sin tanto riesgo, que el tema de la educación también tiene una tarea pendiente y es la incorporación en serio de la virtualidad. Y la virtualidad será el signo de la nueva normalidad. Muy bien, gracias, doctor. Por favor, doctora, por favor. Gracias. Yo creo que este es el momento en que nosotros nos tenemos que superponer la pila. Es decir, sabemos de qué pies cogeamos, qué cosas son mejorables. Estamos teniendo mucha retroalimentación de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y tenemos que reaccionar muy rápido para resolver cosas a la velocidad de la luz. Y para que lo que estemos ofertando a estos nuevos estudiantes que por primera vez están teniendo la experiencia en línea sea verdaderamente espléndido. En ese sentido, creo que tenemos que compartir, por ejemplo, en la UNAM lo estamos haciendo, desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, se están generando una serie de esfuerzos para toda la universidad para hacer como más fácil esta transición para que no simplemente se reproduzca la clase presencial a través de una cámara web y un micrófono, porque eso no es exactamente Educación en línea. Esa es una versión, digamos, inicial que se tuvo hace muchísimos años para pensar la educación en línea, pero en realidad tenemos que conjuntar todas las maravillas que ofrece esta modalidad, toda la serie de recursos, toda la media, ponerla a disposición del aprendizaje. Ayer estaba oyendo justo un webinar de Justin Reich del MIT que presentaba una idea que me pareció estupenda y me parece muy cierta. Todo mundo aprendemos en línea. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de lo que sea y alguien en una discusión, en una cena, en una pachanga, dice algo y dice, ay, no, yo eso no te lo creo. Y rápido se va a Wikipedia o a otra fuente, corrobora, discute, etcétera, y aprendió en línea. O sea, aprender en línea no tiene chiste. Todo mundo lo hace, todos los que tienen acceso, obviamente, todo mundo lo hace todo el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros, si pudiéramos hacer como un conteo, les apuesto que son más de 20 veces que aprendemos porque buscamos algo o porque nos llega algo y nos interesa y le seguimos cada día? Entonces, aprender en línea no tiene chiste. El chiste es educar en línea. Y la parte de educación en línea sí tiene muchos asegúnes, porque muchas veces nos metemos a un curso y es tan como seco, tan poco como estructurado amigablemente, que nos espanta. Y lo que acabamos haciendo es dejar la opción y cancelarla, cancelar esa opción en línea. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y hacer lo que necesitemos de hacer para que sea una experiencia de aprendizaje cada vez maravillosa para cada estudio. Exactamente, y continuando con la idea que comentaban mis compañeros panelistas, efectivamente, desde el lugar docente, pues tenemos como la responsabilidad, a lo mejor un poco obligada por la contingencia, de ponernos a revisar en realidad cómo puedo yo adecuar mi contenido programático, mis clases a una clase virtual, porque efectivamente no es lo mismo que tener una clase en línea no es igual a decir, ah, bueno, pues si yo soy maestra, por ejemplo, de primaria, pues me pongo en línea las horas que tengo en mi clase y que mis estudiantes me vean. Por muchas razones, pues no es práctico, porque probablemente mis estudiantes no tienen acceso a internet todo el tiempo, porque finalmente los voy a cansar, porque finalmente es muy complicado mantener la atención tanto tiempo. Si es complicado en el salón de clases, pues imagínense en la computadora, donde además tienes miles de distractores. Entonces, un poco nuestra responsabilidad como docentes, pues es tratar de investigar y adecuar como que lo que yo tengo a una clase en línea un poco, pues emergente, porque pues que nos agarró así la urgencia y ni modo, y bueno, eso por un lado, y también del lado de los estudiantes, pues darse la oportunidad a estar abiertos a esta nueva experiencia. Y pues poco a poco seguro se van a dar cuenta que incorporar las TICs a su educación, o sea, más allá de ser una limitación, porque a lo mejor está complicado, porque no sé, les va a abrir un panorama más amplio y les va a dar mucha más oportunidad de construir el aprendizaje que necesitan. Muchas gracias a los tres. Justo sí es muy importante, ¿no? Hablamos quizás como en esta idea de una nueva normalidad, ¿no? Pensar un nuevo mundo, ¿no? Que también justo es lo que va a pasar, y justo la responsabilidad que implica este nuevo mundo y la tarea de todos y de todas, ¿no? Que también va a ser muy importante un poco lo que menciona la doctora. En este generar experiencias en todos los sentidos, claramente, ¿no? Mencionan acá en el chat de Facebook, ¿no? La educación no queremos que se deshumanice, ¿no? Digamos que uno de los pilares iniciales de la educación es ese, ¿no? Humanizar ser humano con la otra persona, ¿no? Que quizás es una tarea muy difícil y muy importante que tenemos, ¿no? Pero justo concuerdo con ustedes en la cuestión de sabemos que podemos mejorar y sabemos que tenemos todos un compromiso con este tema, ¿no? Que también justo es una alternativa hoy día muy importante para todos y todas, ¿no? Pasamos al siguiente eje, si les parece. Vamos a hablar un poquito sobre los modelos educativos y la revolución digital en estos sistemas de enseñanza-aprendizaje. Igual comenzamos con la doctora Guadalupe, pasamos con el doctor Alberto y terminamos con Diana. Me gustaría conocer qué implican estos modelos educativos. ¿Estamos o no listos para ellos? ¿Y quiénes son en esta ocasión los sujetos pedagógicos o actores principales y actrices? Ahí sí vivimos una apertura total. Yo creo que los principales actores son quienes aprendemos, que venimos siendo todos. Venimos siendo los que se registran como estudiantes, pero por supuesto también los docentes, los administradores, los tecnólogos, los diseñadores. Todos estamos en un proceso de aprendizaje constante. Y yo creo que los modelos que sí vienen de, que son de origen en línea, se adelantaron mucho en este sentido porque están previendo desde siempre que seamos muy sensibles a la necesidad específica, al interés específico de cada estudiante. Esto es algo que el estar en línea permite y que es mucho más complicado cuando se hace de educación presencial. Por ejemplo, si yo tengo estudiantes con diferentes niveles, que es lo que siempre sucede. No hay un solo grupo de estudiantes promedio donde los 30 o 40 o 60 tengan exactamente el mismo perfil. Cuando tengo alumnos sobresalientes, pues les puedo dar cosas mucho más interesantes para ellos, que no los frustren por la repetición que implica, que les abran otras ventanas, que los lleven incluso a otro nivel educativo. Nosotros, por ejemplo, en el bachillerato tenemos eso. Hacemos un diagnóstico cada semana. En algunas de las asignaturas, no lo hemos logrado en todas, en donde vemos para esa semana qué se requiere. Quienes salen muy bajitos, sin darse cuenta, solito, la plataforma los lleva a un contenido remedial de temas muy puntuales que requieren para poder entender lo que prometimos a la sociedad a través de nuestro programa de estudio. Pero también quienes ya tienen experiencia o ya manejan súper bien ese tema, lo que hacemos es darles contenidos a nivel universitario. Entonces, cada quien está súper a gusto. Nadie está frustrado porque no entiende, nadie está frustrado porque está aburrido, sino que todo mundo está como en su zona de desarrollo próximo, muy listo, muy haciendo esfuerzo cognitivo para salir adelante. Y yo creo que ese es el tipo de modelos que podemos aportar en donde todo mundo se siente cómodo y todas las necesidades se van cubriendo. Bien, lo que yo propongo para esta intervención tiene que ver con el discurso anterior. Un modelo educativo orientado por tres ejes. Por una autonomía digital, por una comunidad activa y basada en la asincronía. Con esos tres ejes de análisis, buscamos poder implementar un modelo educativo. Un modelo educativo que facilite el acceso, la equidad y la inclusión. Estamos hablando de democracia digital. Y como se dice en el reporte de Incheón de la UNESCO, no se habrá cumplido la política educativa hasta que todos se vean beneficiados de ella. Si alguno de nuestros estudiantes no tiene acceso a la red, entonces no hemos cumplido como institución de educación media superior o superior. Hace unos días la UNAM sacó el programa de Más Internet, donde puede conectar a miembros de su comunidad a través de apoyos y de concesiones de acceso a Internet domiciliario. El reporte de 2019 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares de la INEGI, nada más voy a decir tres datos para no abrumar, dice que de 110 millones de personas que contestaron la encuesta, 75% tienen teléfono celular, 70% usan Internet, 43% tienen computadora. El paradigma que nos tocó vivir a nosotros como estudiantes hace 15, 20 más años, o 10, o 5 quizá para el caso de los más jóvenes, es distinto al que están viviendo nuestros estudiantes. Nosotros teníamos un equipo de escritorio que era parte de nuestro herramienta educativa. Hoy hay 43% de computadoras en casa. Y si pensamos que hay dos niños por casa, entonces hay que dividir el uso de la computadora también. En el tema de los hogares, 35 millones de hogares hay en el país, 56% está conectado a través de banda ancha, 44% tienen una computadora sin Internet. Esa es la realidad de nuestro país en el año pasado. 21 millones de hogares tienen computadoras sin Internet, entonces, aunque el 92% sí tiene telefonía fija, sea 3% fija, 53% celular, o 36% ambas. O sea, sí están conectados. Si hiciéramos caso de estos datos de la encuesta, estaríamos pensado en un modelo educativo, prácticamente vía telefónica, para poder habilitar, digamos, si el contexto es la educación y los recursos abiertos, tendría que ser vía telefónica. Vamos, no es viable. Se ha hecho por televisión, la televisión educativa está haciendo un esfuerzo importante en el programa de Aprendes en casa, y ha sido también cuestionado. ¿Por qué? Porque hay dos polos, hay dos Méxicos, el que está hiperconectado, el que está usando sistemas de videoconferencia de paga e Internet de banda muy ancha, y el que apenas tiene que salir a la esquina para agarrar una rayita de los datos, gastar 20 pesos y recibir el video todo pixelado y de mala calidad. Entonces, tenemos dos o varios Méxicos en medio, y eso no podemos ignorar. Entonces, en la medida en que seamos solidarios, podemos considerar que esto está avanzando. Entonces, antes de instalar cualquier cosa, necesitamos un piso común en dos sentidos, en el de acceso y en el de saberes digitales. En el chat mencionan algo sobre competencias digitales, sobre ISTE, son sinónimos. Sí, en la Veracruzana tenemos la propuesta de los saberes digitales, y creemos que hay un esquema de saberes digitales mínimos para profesores, para estudiantes, para gente fuera del tema educativo, y eso es lo que tenemos que procurar como instituciones de educación superior. Justo el día de ayer, y con esto cierro la participación, lanzamos, el lunes, empezamos con el MOOC de saberes digitales para docentes en la plataforma México X, un proyecto que ha sido exitoso, que diseñamos en la Veracruzana, que ofrecemos a través de Televisión Educativa México X, y que en esta corte recibimos 18 mil profesores inscritos. 18 mil estudiantes son más de los estudiantes que voy a tener de manera presencial en tres vidas. Entonces, tenemos que voltear a ver a los modelos masivos, tenemos que voltear a ver a lo abierto, porque los MOOC ahora se han corrompido y ya cobran y te dan, pero te cobran el certificado. Tenemos que seguir apoyando un enfoque de acceso abierto, de software libre, de cultura abierta, de recursos educativos abiertos, y sobre este piso común, acceso y saberes digitales transversales mínimos para la población estudiantil y el profesorado. Gracias, doctor. Y sí, considero esa parte muy importante, hablar de los tantos Méxicos que existen en el mismo México en cuestión de educación en línea y acceso, creo que también es muy importante. Justo menciona, creo que uno de los factores importantes que tenemos que tener en consideración es este, el piso en común, acceso y saberes digitales, porque sí podremos estar quizás muy conectados, pero a la vez desconectados en algunos sentidos. Agradezco la participación y pasamos con Diana, por favor. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, para igual ir como que concretando lo que comentaban mis compañeros, bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que comentan. Considero que los sujetos pedagógicos, pues sí, somos todos, pero derivado de esta contingencia, pues sí que recae mucho también de la responsabilidad en quienes enseñan, en los docentes, y pues bueno, sí que nos ha permitido ver este momento que lo tradicional ya no está funcionando o al menos no es adecuado para cumplir con las necesidades que tenemos hoy en la pandemia, ¿no? Entonces creo que como que el modelo, o más que un modelo, a lo mejor como algunos aspectos que tienen que considerarse como en este momento es precisamente que, pues que estos quienes están siendo docentes ahora a distancia, pues consideren lo que tienen sus estudiantes como en su contexto más cercano y aprovecharlo para que ellos puedan aprender. O sea, no podemos esperar que ellos tengan lo que tienen en el salón de clases. Entonces, un poco tener esa mirada. Estoy súper de acuerdo con esta cuestión de ver sobre todo como las ventajas de la educación en línea asíncrona porque justo nos permite no saturar a los estudiantes con que estén conectados todo el tiempo y que estén en el video porque precisamente no todos tienen la posibilidad, a lo mejor no porque no tengan en su caja internet, sino porque la banda no es suficiente, porque hay un equipo, solo un equipo que tiene que compartirse entre tres hermanos o más y además también están ahora los papás trabajando en las casas, ¿no? Entonces, sí que se tienen que contemplar esos aspectos y pues nada, sobre todo como seguir enfatizando en que no esperamos que los docentes se conviertan en asesores en línea o que su paradigma cambie completamente y que entonces en algún punto lleguen a ser solo asesores, sino más bien que puedan tomar de los elementos de la educación a distancia lo que se requiere para poder responder a las necesidades de los estudiantes que finalmente es para quienes estamos ahorita pues trabajando. Gracias, Diana, justo me quedo con esto último, ¿no? Como importante, ¿no? Que también la educación en línea o todos los cursos que se están celebrando hoy día es eso, ¿no? Tomar los elementos que a nosotros como personas nos llenen, nos nutran, ¿no? Quizás a mí me gustaría tomar un MOOC sobre gastronomía mexicana y es algo que yo voy a tomar de ahí, ¿no? Algunas cosas, quizás no todo y que pasa lo mismo acá, ¿no? Quizás algunos alumnos, alumnas presenten eso, ¿no? Como quizás esto me llama la atención y lo jalamos, ¿no? Un poquito lo que mencionaba la doctora con el trabajo que están realizando, ¿no? Quizás hay alumnos que ya llegaron, alumnas que ya llegaron a un cierto tema pero que lo pueden nutrir con otro tipo de contenido, ¿no? Que también justo va muy relacionado a eso. Yo les pregunto a ustedes ¿cuál creen, o más bien cómo pasaríamos nosotros hoy día de lo físico a lo digital? ¿Cuál creen que sería el primer paso a dar para todo esto? Porque sí, somos personas que tenemos una relación, ¿no? Pero pensemos en todas aquellas personas, en docentes, en alumnos en personas interesadas en la educación o que se quieran acercar al tema, ¿no? ¿Cuál creen que sería el primer paso a dar de nuestra parte? Adelante, por favor, doctora. Yo creo que lo más importante es dejar de pensar en qué voy a enseñar y pensar en cómo voy a crear una experiencia de aprendizaje inolvidable para el estudiante. Algo que sea transformador. Y esa transformación está conectada con la relación que se establece a través de una derrama de aprendizajes en la comunidad. Si yo, al aprender, como es el caso del bachillerato policial que hicimos para la Ciudad de México, y por aquí estaba parte muy importante de ese diseño en el chat, el maestro Alberto Hidalgo, que era rector en ese momento de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, el chiste es crear algo que genere un beneficio para la comunidad. Y entonces, por ejemplo, ahí hacíamos proyectos comunitarios en cada asignatura que tenían que ver con el trabajo policial, que eran una aplicación perfecta de todos los contenidos del bachillerato que estaban trabajando en ese momento, pero que tenían que ver con hablar y trabajar con grupos de personas a las que sirve el policía en su cuadrante. Entonces, creo que este satisfactor de que lo que yo aprendo cambia la sociedad para bien, hace un bien común, forma parte del bien común, creo que genera un espíritu de motivación y de compromiso en el estudiante que en ninguna otra cosa sucede, genera. Por ejemplo, si yo nada más pienso en que voy a dar una clase de moléculas en química y de enlaces y demás sin que se conecte con nada, es difícil que un estudiante prefiera invertir el tiempo en ese curso porque es algo que si abre desde Wikipedia hasta cualquiera otro de los miles de recursos abiertos disponibles, le va a dar. Es decir, la información por sí misma no hace un curso, pero una experiencia de aprendizaje donde me nutro no solo de lo que está previsto que aprenda, sino de mi interacción con otros, con pares, con expertos externos, con la sociedad en general, con ONGs, etcétera, pues eso es lo que hace que mi experiencia sea inolvidable y que mi compromiso como estudiante sea mucho mayor. Yo apostaría por ese lado. Diseñemos experiencias de aprendizaje, no nos centremos en un temario que hay que dar porque eso lo puede hacer un estudiante por sí mismo de maneras más eficientes con todos los recursos que hay en mí. ¿Cuál es el paso que hay que dar? Yo creo que el contrario al que estamos pensando, hay que ser disruptivos. Si lo que hacemos es traducir la modalidad presencial al contexto virtual, vamos a terminar dando clases en Zoom todos los días. Eso es incorrecto. No podemos hacer una traducción de lo presencial para generar los ritos, para generar las actividades que son propias de la academia, del aula, ¿no? De ver cómo llega el profesor, cómo se mueve, cómo se viste, cómo habla, cómo toma el GIS. Eso es propio del aula. No podemos recuperar eso en la virtualidad. Entonces, tenemos que pensar de otra forma. Tenemos que tener pensamientos tangenciales, disruptivos. Tenemos que pensar, decía en el chat, de procurar nuevas literacidades digitales, multimedia, audiovisuales. Tenemos que pensar en oportunidades distintas. 10 minutos de manera presencial son distintos a 10 minutos en línea. Dos horas de clase son imposibles en línea. Entonces, tenemos que pensar en otras formas de engancharnos en la docencia o si es que ya no va a haber docencia como tal. Si decían también en el chat, si pasamos solo al diseño instruccional y mi rol es como diseñador y después como facilitador en línea o si vamos a migrar hacia algo como los MOOC o algo más disruptivo que todavía ni siquiera se nos ocurre. Entonces, el paso que nos falta dar es el contrario que estamos pensando. Tratemos de ser disruptivos. Gracias, doctor. Adelante, Diana, por favor. Sí, solo también para, digamos, englobar esto que comentan. Justo es ver, mirar a las TICs no solo como herramientas. o sea, sí, Zoom y a lo mejor StreamYard es una herramienta tecnológica que nos permite transmitir, pero mirarla como dice el doctor Alberto, o sea, sí, pero es funcional que yo esté dos horas transmitiendo lo que haría en, o sea, me pongo mi pizarrón y entonces se lo explico. Probablemente no, o sea, ¿cómo puedo yo explotar esta herramienta que me da internet para realmente apoyar a mis estudiantes a que construyan su conocimiento como dice la doctora? O sea, promover que la enseñanza situada pues más auténtica haciendo uso de muchas herramientas que tenemos. o sea, no a lo mejor ver las herramientas o las TIC más allá de su funcionalidad como herramienta, sino más bien como un apoyo para que yo pueda apoyar a mis estudiantes para que ellos construyan el conocimiento que quiero que ellos aprendan. Gracias. Y sí, justo un poco también es eso, ¿no? Como en esta mirada ver todo el panorama o el abanico que tenemos de herramientas y que podemos explotarlas como se menciona, ¿no? Un poco y también recupero mucho la idea del doctor, justo esta idea de ser disruptivo, ¿no? Generar estas rupturas dentro de esto, ¿no? Que también en la educación siempre va a pasar esta idea, ¿no? De pensar diferente, ¿no? Tener una mirada totalmente nueva, innovadora de todo lo que va a pasar en su momento, ¿no? Hablamos y mencionaba el doctor, ¿no? Que sí, no es un aula, ¿no? Efectivamente no es un aula, es otro espacio en el que podemos también generar otro tipo de convivencia, otro tipo de contenidos y otro tipo de relaciones personales e interpersonales, ¿no? Creo que justo es muy interesante justo ver de qué manera estamos dando estos pequeños pasos en nuestros diferentes contextos, ¿no? que ahorita han revisado el chat, el chat tiene varias preguntas, tiene varias dudas, y ahorita vamos a ir respondiendo poco a poquito justo con todo lo que vaya saliendo. Vamos a ir cerrando con la última parte de este webinar que sería el último eje. En nuestro último eje vamos a hablar de cuál consideran que es el papel de Wikipedia y de los proyectos Wikimedia justo en la educación en línea. ¿de qué manera podríamos enlazarlos o pensarlos justo en este momento? Igual, comenzamos con la doctora, pasamos con el doctor Alberto y terminamos con la licenciada Diana. Gracias. Creo que son actores importantísimos del proceso educativo en línea. Me parece que parte del compromiso de los programas establecidos y de la oferta formal, digamos, tendría que ser contribuir al prestigio sobre todo de la validez de contenidos de Wikipedia y de otros recursos de Wikimedia.com. Yo creo que lo que tenemos que ver es que tenemos que editar y tenemos que contribuir a crecer el banco de recursos, pero también tenemos que usarlos y recomendarlos para ese análisis inicial, para ver qué bibliografía anda en el medio, para muchas actividades académicas debería de estar presente, ¿no? Wikipedia, como se dice, está presente en la educación y es parte de la educación y creo que aún hay prejuicios al respecto de usar recursos abiertos y tenemos que luchar contra esto porque es la inteligencia colectiva la que está generando estos recursos y la que modula y genera mejores calidades en dichos recursos. Entonces, creo que es un protagonista absoluto el recurso abierto. Creo que vamos para allá todos. Antes nos hacía mucho, pues, mucha emoción nos daba publicar algo en una editorial de esas que cobran muchísimo dinero por un libro porque no había opción, pero en el momento en que ahora nos leen miles de personas después de unas horas de haber lanzado un libro, pues, verdaderamente es mucho más emocionante. Como decía Alberto, a mí también estoy haciendo como un monitoreo de cómo ha cambiado el MOOC en estos días. Normalmente, por ejemplo, en mi MOOC de Cursera que se llama Aprender, tengo 750 nuevos estudiantes cada semana. Ahorita es 2,400, 2,500 por ahí cada semana. Es decir, estamos llegando a mucha más gente, tenemos la posibilidad de contribuir a que se generen aprendizajes, a que haya muchas más interacciones, a que gente que de verdad tenía una probabilidad cercana a cero de conocerse, de repente en un MOOC se conozca y haga un proyecto y genere un cambio social y haga muchas cosas simplemente por usar estos recursos que ojalá todos sean abiertos. Y lo mismo con libros, ¿no? Tenemos la posibilidad de compartir muchas cosas. Yo les voy a poner por aquí en el chat una liga, un recurso abierto sobre cómo hacer consejería en línea que ahorita es muy útil porque muchos estudiantes se sienten muy agobiados con muchas necesidades emocionales no resueltas por el encierro, por el miedo que todos tenemos, por la inminencia de cambios y de ajustes en lo económico, en lo sanitario, etcétera. Entonces, creo que todos tenemos la posibilidad de incidir en mucha gente, en muchos proyectos muy benéficos para la sociedad. Gracias, doctora. Nada más un detalle ahí. ¿Nos podría compartir la experiencia que he tenido con Wikipedia y con Wikimedia México? Sí, nosotros desde hace muchos años, desde prácticamente que surgió el bachillerato a distancia de la UNAM, tuvimos a través de la doctora Jackie Bucio que es por su sangre corre DNA de Wikipedia, nos compartió el entusiasmo por generar editatones y por generar talleres, ¿no?, en donde nuestros maestros se han ido pues acercando y han tenido de primera mano la experiencia de editar, de conocer mucho más a fondo qué es Wikipedia, todas las enormes ventajas que tiene, saber de toda la estructura interna que posee, de todos estos bibliotecarios que son un ejército incansable y que si algo no está bien o lo bajan o lo mencionan para que se corrija de inmediato y están allí como muy al tanto, ¿no? Yo creo que esto es algo que solo cuando uno se acerca se da cuenta de la riqueza de Wikipedia. Entonces, nuestros maestros, nosotros tenemos alrededor de dos mil y tantos maestros formados, pues en general prácticamente todos conocen estas ventajas y lo han vivido. Entonces, es algo que ha sido súper importante para nosotros y que nos compromete no solo con Wikipedia, sino con todos los recursos abiertos. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, doctor Alberto, por favor, nos comparte cuál cree usted que es el papel que tiene Wikipedia y los proyectos Wikimedia hoy día en la educación en línea como recurso abierto o como herramienta. Gracias, vamos a ver. Retomando el principio filosófico que planteó al principio de tres ejes a sincronía, comunidad y autonomía universitaria. El uso de recursos educativos abiertos, de cultura abierta, de cultura libre, es transversal en todos ellos. El caso de Wikipedia es inédito, es probablemente el proyecto más importante de acceso a la cultura en la humanidad, en la historia de la humanidad. Wikipedia no tiene precedentes, es un proyecto disruptivo que genera el cambio de pensamiento, que genera comunidad, que genera también pertenencia y que ha superado las discusiones iniciales de si lo prohibimos o lo permitimos. creo que los profesores que hemos vivido esos dilemas, pasamos de prohibirlo a corregirla. Me parece que ese es un cambio social importante, un cambio del profesor 2.0, llamémoslo así, porque no podemos confiar en la estampita de Miguel Hidalgo con marquito azul y decir esta es la tarea correcta, pero no confiar en el artículo de Miguel Hidalgo de la Wikipedia, es un sinsentido, vamos, Wikipedia depende del nivel educativo, en la universidad nosotros no permitimos el uso de Wikipedia por un una razón, porque es una enciclopedia y porque el conocimiento enciclopédico lo hemos dejado atrás, no es porque sea Salvat o la Oxford o la Cambridge o la Wikipedia, el motivo es porque es una enciclopedia, vamos, no la podemos usar de consulta, dice en el chat como una consulta inicial, ahí sí, está bien, pero no la podemos citar como una fuente de primera mano porque no lo es, pero podemos engancharnos en otros proyectos sociales de suma importancia, imagínate, si cada cuerpo académico de las instituciones de educación superior hiciera un artículo central sobre su quehacer, sobre su tema de investigación, estaríamos alimentando a la enciclopedia, qué tal si cada tesista de posgrado al terminar su trabajo hiciera un resumen enciclopédico de su hallazgo, de su revisión de literatura y la pusiera en línea para los usuarios de Wikipedia de otros niveles, sería también un muy buen avance, o qué tal si los estudiantes de licenciatura, hablo de ese contexto porque es el mío, en el marco de una asignatura o experiencia educativa como lo llevamos aquí en la Universidad de Veracruzana, se pusiera a alimentar de referencias cada uno de los artículos que ha revisado en lugar de ser wikipedista de Closet y decir eso yo ya me lo sabía aunque lo revisó en la noche anterior en la Wikipedia, me parece que podemos abrir esta realidad y corregirla. La función social de la universidad al menos es corregir, procurar y enriquecer la enciclopedia más grande y más importante del mundo que es nuestra Wikipedia. En un sentido adicional, la Wikipedia es un ejemplo también sin precedente del movimiento de cultura libre y abierto. Hay ejemplos contados y la Wikipedia es uno de ellos y tenemos que cuidarla, es patrimonio de la humanidad. El trabajo que hacen las chicas de Wikipedia México, las compañeras, es titánico. Lo que están haciendo es muy importante moverse en este momento, organizar eventos como el que está ahora pues carrereándonos, alejando desde correos, desde antes, desde ahora. Digo, lo que se está haciendo desde la organización de Wikimedia es muy importante y yo diría que solamente hay ejemplos como ese en el software libre, en el licenciamiento flexible como es Creative Commons y en Wikipedia. Estos tres ejemplos son el epítome de la cultura libre y abierta. Muchas gracias doctor Alberto. Una también la misma pregunta, ¿ha tenido alguna experiencia usted con Wikipedia? Ahorita menciona el paso de los docentes, del prohibir a corregir, ¿no? Usted como inmerso en este mundo, ¿ha trabajado con Wikipedia? ¿Ha en algún momento acercado? En lo personal hemos creado nuevos artículos, hemos corregido otros dentro de la Wikipedia y a nivel institucional tuvimos dos momentos importantes, uno en 2013 y uno en 2016 cuando invitamos a los compañeros de Wikimedia México a que vinieran a dar unas pláticas porque la idea era crear una especie de subcapítulo V, siguiendo por supuesto los pasos de la UNAM, del TEC de Monterrey y de otras instituciones que tienen muy bien instalado el proyecto de Wikipedia. Aquí no lo concretamos por distintos motivos, hay esfuerzos individuales importantes, proyectos como editar los jueves o estar en contacto a través de medios sociales, son a nivel personal y son más bien hacia afuera de la institución. Tenemos una tarea pendiente que es reconocer que lo que se hace en la Wikipedia es importante y que forma parte del quehacer académico de estudiantes y de profesores en las instituciones educativas en general. Muchas gracias doctor Alberto. Cerramos con Diana, igual Diana, ¿cuál consideras tú que sería el papel hoy día de Wikipedia de los proyectos Wikimedia en educación en línea como recurso abierto, como herramienta? Sí, muchas gracias. Pues bueno, mi experiencia es más con trabajo con estudiantes en el nivel de educación media superior, entonces, pues Wikipedia es como un referente muy claro para ellos y creo que es una gran oportunidad para justamente que desde el lugar docente volvemos a ver que si bien no es una herramienta que se puede citar como una fuente principal, sí es un medio por el cual los estudiantes digamos, tienen como un primer acercamiento con el conocimiento. Entonces, tenemos que empezar a ver que es una fuente a la que ellos recurren, esto por un lado, hablando de los estudiantes de bachillerato, pero también y recuperando lo que comentaba al principio de los estudiantes que están en línea, también tenemos que considerar que muchos de los que eligen la educación en línea es precisamente porque no tienen a su alcance una institución, no sé, una preparatoria que tenga una biblioteca o un sitio en donde puedan consultar, entonces, este tipo de sitios también son como que su primer acercamiento, entonces, creo que esta pandemia también nos da la oportunidad de volver a de decirle a los docentes que este es un primer acercamiento como bien decía el doctor, o sea, es como antes ibas a comprar la monografía o ibas a comprar la biografía, bueno, pues ahora los estudiantes lo primero que hacen es entrar al buscador y ponerlo lo que quieren investigar y generalmente lo primero que sale es Wikipedia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que nosotros mismos también ver la forma de aprovechar eso y pues es indispensable hoy que tengamos ese tipo de espacios bueno, en cuanto a Wikipedia, ¿no? Y respecto a los recursos abiertos en general, creo que esta pandemia también nos ha dado nos ha permitido ver que es necesario que los docentes tengamos a nuestra disposición también recursos que podamos ocupar, ¿no? Porque tampoco les podemos solicitar ah, pues haz una infografía, haz un video ahorita para tu clase de mañana, entonces tener como este tipo de repositorios con información es de gran utilidad para, pues para su práctica. Perfecto, Diana. Pues muchas gracias a los tres vamos a hacer como un recuento del último espacio que tuvimos importante, ¿no? Los actores que contribuyen, ¿no? El contribuir al prestigio y a la validez de Wikipedia como tal, ¿no? Como romper este prejuicio de tanto Wikipedia como de los recursos abiertos, ¿no? Que en muchas ocasiones se nos dijo, no, Wikipedia, no, pero algo que comentaba la doctora, muy cierto, ¿no? Hay que acercarse para conocer en verdad ahora sí todo el mundo que hay detrás, ¿no? Que al final uno pensaría como Wikipedia quizás es una máquina, ¿no? Al final somos personas, ¿no? Personas interesadas en un proyecto comunitario, ¿no? Que también va a ser muy importante hoy día. Un poco lo que comenta el doctor, son proyectos inéditos de acceso al conocimiento, ¿no? Y que es un conocimiento libre y que entre todos y todas podemos colaborar, ¿no? Solo es un poco también acercarse, ¿no? En Wikipedia tenemos un pilar muy importante que se llama ser valiente, ¿no? Siempre que vamos a un taller, a un curso, una actividad, incitamos a la gente a que sean valientes, ¿no? No pasa nada si le quitan un punto, si le corrijen una coma, al final todo es parte de todos, ¿no? Toda colaboración siempre se va a agradecer. Y justo también lo que comenta Diana, el primer acercamiento va a ser muy importante, ¿no? Hoy día estamos inmersos en esto, quizás la enciclopedia nos permite esto, ¿no? Tener un acercamiento quizás a un tema, a una información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quizás también podríamos pensar justo a los proyectos Wikimedia y Wikipedia como tal justo en ese sentido, ¿no? Cerramos esta parte y si gustan pasamos a las preguntas. Vamos a tomar unas 5 o 6 preguntas más o menos para que podamos darles salida, ¿les parece? Comenzamos. Heriberto nos comenta que tiene alumnos que solo pueden usar llamadas o mensajes SMS. ¿Ustedes qué les recomendarían? Sí, la persona que guste, adelante. No, aquí no hay orden alguno. No nos peleamos. Para educación en línea es un poco complicado, pero porque pues justo falta el componente en línea, ¿no? En esa situación. Pero para hacer algún tipo de educación, creo que a partir de la creatividad de los maestros hemos visto que por ejemplo el gobierno de México está haciendo el cuidado de los enfermos a través de SMS. Un cuestionario que es un poco latoso llenar, tarda uno varios minutos, pero finalmente eso permite una comunicación e ir modulando. Entonces, creo que se pueden establecer justamente como hacer una actividad de aprendizaje en donde el estudiante pueda con lo disponible, tendremos que conocer al estudiante y saber qué tiene a la mano como capital cultural en libros, en personas dentro de su casa, por ejemplo, si está aislado en casa o a través del teléfono quiénes están disponibles para contestar dudas, para hacer entrevistas, etcétera. Entonces, creo que aún así hay maneras de creativamente solucionar creando una experiencia de aprendizaje que se manda por una llamada telefónica o a través de un mensaje de texto. Gracias, doctor. Adelante, doctor, por favor. Bueno, pues el tema es complicado, ¿no?, porque hace evidente la dependencia tecnológica. En la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica manejan la educación a la distancia con un componente central que es el libro, el libro de texto. la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia, la UNED de Costa Rica, tiene la editorial más grande de Latinoamérica porque son los que publican libros de todas las asignaturas de las carreras que ofrecen. Y cuando tuve oportunidad de hablar con los directivos de la universidad, yo con mi visión virtualizadora, casi evangelizadora, les dije ¿y por qué no migran hacia la virtualidad? Y la respuesta fue contundente, fue por democracia, por inclusión, por equidad, porque nuestros alumnos, algunos, aunque sea un par, están en la cárcel, son personas internas que están educándose, que están estudiando una carrera universitaria, y solo por ellos, así como hay rampas en edificios, solo por ellos, estoy ironizando el solo por ellos, por ellos es porque tenemos que pensar en una universidad, en un sistema educativo inclusivo, si uno está desconectado, como decíamos al principio, la política no se ha cumplido, y entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en un programa para darle 20 pesos semanales al estudiante para que tenga su recarga, y si entonces tengo 100 estudiantes por dependencia educativa, pues entonces me cuesta tanto y mensual esto y anual esto, pero dentro de mis becas, de mis fundaciones, de mis patronatos, de mis fondos para mejora, debo de considerar los 20 pesos de los datos de los estudiantes para descargar, por eso yo decía asincrónico, descargar instrucciones, trabajarlo en casa y subir instrucciones, aunque sea en SMS, aunque sea con una foto de tu cuaderno, aunque sea con una actividad que no necesariamente haga uso de toda la tecnología que tienes a la mano, con que hagas un apunte en tu cuaderno y le tomes foto y lo subas el día que tienes los datos abiertos, ese día pues tus profesores podrán asíncronamente interactuar contigo. Perfecto, gracias doctor. Diana, adelante, por favor. Sí, solo para complementar y a lo mejor ahí también conviene un poco revisar los apoyos que tiene el estudiante en casa para el seguimiento, ¿no? porque finalmente no tendrá alguien que lo realmente o que le diga por dónde bien, por dónde mal, entonces a lo mejor sí que el docente haga como esa vinculación con las redes que tiene el propio estudiante en casa, si es que es posible que le ayuden, igual como considerando esta instrucción que comentaba el doctor y la maestra Guadalupe, que sea como trabajo asíncrono totalmente, pero que tenga el apoyo de sus padres o autores en casa, hacer como esa vinculación. Gracias, Diana, adelante. Sí, con relación a esta dependencia tecnológica, pues nosotros la estamos sufriendo porque de nuestros, del total de nuestros alumnos hay un 13% que no tiene manera de nada de conectarse de ninguna forma porque no están en casa estudiando sino pertenecen a sedes en lugares muy remotos donde hay una conexión súper especial de internet para ellos y que en este momento están cerradas por la contingencia. Entonces, aún dentro de nuestro mundo, digamos, muy dependiente de la tecnología, pues sí tenemos una serie de estudiantes que no están pudiendo entrar. acá preguntan, disculpen, ¿qué recomendarían a los profesores que se inician en ambientes virtuales para diseñar estrategias, actividades y evaluaciones en línea? Bueno, lo que estamos haciendo en la Veracruzana es una serie de guías quizá triviales o básicas o muy iniciales, pero lo que buscamos es inspirar a los profesores a que diseñen algunas actividades. el enfoque que hemos trabajado en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, donde estoy adscrito, ha sido siempre el enfoque disciplinario. No es lo mismo enseñar a estudiantes de filosofía que enseñar a estudiantes de biología. No es lo mismo enseñar a estudiantes de primaria que a estudiantes de telebachillerato en línea que tienen cierta experiencia. Entonces, lo que buscamos es diferenciar a las poblaciones y a través de grupos de consulta, a través de comunidades de práctica, hemos convocado a profesores para que nos digan cómo redactan una instrucción para estudiantes de quiropráctica o estudiantes de pedagogía o estudiantes de antropología histórica. Entonces, hemos elaborado de que inició la jornada nacional de sana a distancia el 21 de marzo al 4 de abril, elaboramos un catálogo con 170 actividades que está, por supuesto, en Creative Commons, está, pues, descargable y es fácil encontrable en línea y está, pues, para ir acompañando estos procesos. Yo sugeriría que un profesor que quiere iniciarse en este tema, digamos, que quiere desarrollar competencias de diseño de cursos en línea, se inscriba a un curso como alumno que viva la experiencia en los zapatos de la persona a la que se va a dirigir. Un MOOC, por ejemplo, que tienen desarrollado el equipo de la maestra Guadalupe, el que tienen desarrollado en otras instituciones, en los tecnológicos nacionales, los cursos de inglés, toda esta oferta de México X, por ejemplo, o de Curserra con cursos también en otros idiomas, me parece que es bueno tomar un curso de cinco semanas, sentir la distancia, la soledad, la falta de asesoría, de acompañamiento en la lejanía y eso me parece que es esencial para empezar y después y dado la situación que vivimos, formar parte de una comunidad de práctica para que los pares más avanzados hagan la transferencia del conocimiento en cómo lo están haciendo ellos para hacer sus cursos, sería como la ruta que yo propongo. Adelante, Diana, por favor. Gracias, Muchas gracias. Bueno, igual yo les sugeriría que se acercaran a las autoridades de las instituciones en las que trabajan, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría de Educación Pública, específicamente desde Prepa de Línea, estamos trabajando en equipo para sacar un, como un curso muy rápido para que los docentes de básica pues puedan como reconocer estas habilidades básicas para empezar a implementar sus clases desde casa, es un proyecto que se está trabajando, digo, no les adelanto mucho porque también está apenas formándose, pero sí que se acerquen a las instituciones con las cuales trabajan directamente porque probablemente se están ya produciendo algunos recursos o algunos cursos o talleres que les van a funcionar y de los cuales pueden tomar las herramientas. en la UNAM tenemos en CUAED un campus virtual que tiene una colección de recursos como hay muy sistematizados que pueden usarse como apoyo para el aprendizaje así como también muchos tutoriales y demás para crear aulas virtuales como se planifican y demás. lo mismo sucede en el portal de DGIRE que es la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM que trabaja con 70 mil estudiantes en escuelas particulares y en donde también hay muchísima información y muchos recursos que justo atienden esta necesidad. perfecto muchísimas gracias acá preguntan sobre los recursos educativos abiertos ¿qué iniciativas de sistemas virtuales de educación se está coordinando para generar y compartir recursos educativos abiertos así como compartir plataformas o programas? creo que hay un boom en la creación de recursos educativos y creo que acompañado de ese boom viene una nueva característica del profesor que es la curaduría el profesor tiene que volverse un curador de contenidos tiene que saber buscar no sólo para encontrar la información sino para armar su curso no necesariamente tiene que ser un productor multimedia y desarrollar videos de buena calidad y buen audio de video tiene que encontrar en algunos casos el video adecuado tiene que saber mencionaban en el chat también la cuestión de la literacidad digital tiene que saber cuál es una fuente adecuada y cuál no es si vienen mencionaban hace rato los proyectos de la comunidad europea si hay recursos educativos seguramente son buenos pero si es para enseñar a hacer una división por ejemplo en primaria pues no nos sirven porque el modelo para enseñar a hacer divisiones en Europa es distinto al que usamos en México entonces tenemos que saber no sólo encontrar la fuente adecuada sino también adaptarlo entonces esta idea de la curaduría digital de contenidos nos permite hacer búsquedas avanzadas búsquedas académicas búsquedas efectivas y acertadas para poder apuntar a nuestros estudiantes para que hagan uso de estos recursos educativos y una característica deseable ojalá y todo fuera así es que la licencia de uso fuera abierta y flexible pero si no lo es quizá no pasa nada ¿no? si el recurso es educativo y tiene una función de explicar pues a lo mejor podemos apuntar hacia el recurso ¿no? si es una imagen si es un libro entramos a temas de discusión distinto pero si es solamente revisa esa imagen que no es Creative Commons pero la puedes ver ahí quizá no estemos haciendo ningún ningún problema aunque estoy abriendo aquí el tema para el webinar siguiente pero me parece que la el centro de mi propuesta es la curaduría digital una nueva habilidad un nuevo saber de los docentes mexicanos gracias yo pienso que la curaduría es súper importante pero para llegar a ser curador uno tiene que tener este vicio que tenemos los aquí presentes de estar busque y busque recursos y no y ser como muy curiosos en el mundo digital para poder seleccionar algo bueno si yo no estoy relacionada con un montón de boletines que me llegan directamente y que me ponen enfrente la oferta en mi correo o en mi whatsapp pues es como muy difícil que yo acabe haciendo una buena curaduría porque mi selección va a ser de un universo muy chiquito entonces creo que el hábito cotidiano de invertir unos minutos en la mañana mientras está uno esperando el metrobús mientras está uno esperando que se caliente la comida ahora que estamos en casa pues todos esos minutitos como aprovecharlos para ver qué hay por allí estar suscrito a muchas cosas tener estas comunidades profesionales que son valiosísimas y entonces sí hacemos una curaduría estupenda perfecto Diana ¿quiere comentarnos algo o pasamos a la siguiente pregunta? perfecto por acá nos pregunta Sergio Rubio le gustaría conocer o más bien le gustaría que le recomendaran estrategias de evaluación en línea hay manera si gustan después compartirla mediante el chat estaría increíble o si gustan compartirlo también ¿qué es lo que pienso que más bien más que estrategias a lo mejor tendría que revisarse de entrada qué es lo que está buscando que los estudiantes construyan como aprendizaje y entonces ya ligarlo a la forma en la que le va a dar seguimiento entonces a lo mejor sí que sería o sea sería como muy impreciso decirle ah pues tal herramienta ¿no? sino más bien checar qué es lo que quiere que los estudiantes aprendan a lo mejor elegir esta como se comentaba antes ¿no? con base en qué estrategia voy a trabajar ¿no? aprendizaje bajado en proyectos en retos no sé cualquiera entonces más bien ya ligado a eso tendría que identificar cómo se va a dar seguimiento entonces para el seguimiento sí que hay muchas herramientas no sé los formularios este se puede hacer uso a lo mejor de alguna plataforma como Classroom donde se puede retroalimentar a los estudiantes no sé pero más bien tendría que ligarse con lo que tú como docente quieres enseñar a los estudiantes en la UNAM hace poco el año pasado se publicó un libro en este sentido donde los maestros de CCH Escuela Nacional Preparatoria y también del bachillerato a distancia publicaron su mejor lección unos presencial pero hay muchas en línea entonces creo que es como una fuente de inspiración para que usando estos instrumentos estas herramientas que menciona Diana se puedan crear cosas extraordinarias haciendo uso a veces de más de un recurso para poder evaluar con mucha sensibilidad el desarrollo de los aprendizajes ya sea en lo formativo o en lo sumativo perfecto otra pregunta que tenemos de este lado Luis Salvas nos pregunta más bien leo textualmente el comentario y ya sobre eso este resolvemos la pregunta muchos profesores y profesoras tienen miedo no sólo por la parte de modificar sus planes de estudio y estrategias de enseñanza sino por su estabilidad laboral que las universidades tomen esto como una forma de recortar personal o de que los derechos laborales cambien qué opinan de esta problemática que también está presente en nuestro contexto bien es una buena pregunta y eso lo voy a relacionar con una noción que ya no pude presentar antes que es el regreso escalonado del que se ha hablado qué quiere decir escalonado para las autoridades quiere decir que entran algunos primero y otros después o quiere decir que que el profesor va a tener un apoyo por ejemplo un profesor que esté en el caso de los grupos de riesgo a lo mejor ya no necesita ir al aula en esta nueva normalidad a lo mejor necesita del apoyo de un asistente que sea el que vaya al aula para concretar la fase presencial de la pues de la docencia será que el este escala o este escalonamiento sea porque algunos de las oficinas van a ir los lunes los miércoles y los viernes o unos van a ir en la mañana y en la tarde o o la docencia que antes tenía martes y jueves ahora solamente la voy a tener martes presencial y jueves virtual o la teoría la vamos decía Iván hace rato la teoría preguntaba en el chat se dará de manera virtual y la práctica los laboratorios se hará de forma presencial digamos la definición de de este regreso escalonado es incierta y creo que es una oportunidad para las universidades y para sus sindicatos para replantear los contratos colectivos para replantear replantear las figuras académicas el profesor virtual ya no es una una figura de de contrato en endeble ahora es una de las funciones sustantivas del profesor la la docencia virtual y en algunos casos tendrá que haber profesores que por sindicato por contrato colectivo por estatuto entren a la universidad atendiendo esas funciones entonces esta situación pues probablemente traiga oportunidades para replantear las instituciones me parece que al término de esta situación como decíamos al principio no vamos a regresar a una normalidad a la normalidad que conocíamos vamos a enfrentarnos a una nueva normalidad y para una nueva universidad perdón para una nueva normalidad necesitamos una nueva universidad totalmente de acuerdo gracias doctor alguien más doctora diana les gustaría contestar la pregunta o quieren que pasemos a algo más si solo decir que estoy de acuerdo con algunos de los participantes que están señalando es necesario reinventarnos todos yo creo que es un evento tan fuerte que impacta tantos que nos conecta con el mundo que nos conecta con nuestra localidad que todos estamos cambiando nuestra percepción nuestros valores nuestro sentido de solidaridad nuestro sentido de bien común es otro después de vivir lo que estamos viviendo y yo creo que en lo educativo estamos teniendo todos los días grandes lecciones y más nos vale aprender y más nos vale prever eventos impredecible que vamos a enfrentar en el futuro entonces yo creo que esta actitud de flexibilidad de apertura de reinvención constante es lo que nos va a salvar para otras ocasiones perfecto sin duda fue un webinar muy enriquecedor todo lo que surgió igual mencionaba el doctor en algún momento quizás habría temas que tendríamos que tocar en otro webinar también para enfocarnos un poco más en esos temas y ir desenrayando todos los secretos que hay dentro de cada uno de los temas desde Wikimedia México agradecemos mucho su participación a la doctora Guadalupe Vadillo al doctor Alberto Ramírez y a la licenciada Diana Urruti Wikimedia México agradece su participación y los invito el día viernes a nuestro próximo webinar que son proyectos educativos con la región de América Latina va a estar una compañera amiga de la fundación Wikimedia ella es responsable del programa educativo va a estar la representante colaboradora de Wikimedia Argentina y va a estar también la responsable de educación de Wikimedia Chile entonces la invitación también es constante para que también nos acompañen en nuestras redes sociales de nueva cuenta y agradezco el nombre de todas y de todos los compañeros que formamos Wikimedia México a la doctora al doctor y a la licenciada un gusto haberlos tenido con ustedes gracias por todo y hasta luego gracias por ver el video Gracias por ver el video.